La derecha, Franco Lobos y el centro, atención, cabezazo, gol, 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 de la U, Gonzalo Espinoza y un golazo, la tocaron todos, festejan los azules, el centro que llega desde la derecha, todo lo había gestado el mediocampo, donde el propio Gonzalo Espinoza había tenido intervención relevante, el pase que viene para Lobos, centro medido, ejecutado como con un compás, y ahí está, en posición de centro atacante, no se confunda, no es la Rivey, es Espinoza, certero, cabezazo a contrapié, 2 a 0, golazo de la U, Vichy.